El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Roberto Herrera Cáceres ante la declaración de estado de emergencia en el sistema penitenciario de Honduras señaló que el CONADE está dispuesto a cooperar y al mismo tiempo a supervisar que sea una mejora sustantiva y legítima y de esta manera fortalecer y mejorar un nuevo sistema de gestión penitenciaria. Pero para que esto sea posible deben ajustarse al principio de legitimidad en el sentido de que tanto los procedimientos como los resultados a alcanzar sean conformes al respeto y protección de la dignidad humana. El titular del CONADE recordó que los derechos nefastos del pasado no deben ser tolerados y que el estado no puede auspiciar la impunidad por lo cual deben sancionarse a los responsables. Debe evitarse que estos hechos se repitan, mejorar sustantivamente y hacerlo con criterios de legitimidad en todo el sistema penitenciario y en los centros pedagógicos. Herrera Cáceres convocó y se reunió con representantes del Comité de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como CONAPRED. De igual forma dialogó y concertó la coordinación de los representantes residentes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y de igual manera se tiene previsto que para los próximos días se reunirá también con algunas organizaciones de las mesas de sociedad civil con la finalidad de estructurar una alianza para acompañar este proceso y contribuir decididamente a obtener mejoras sustanciales fundamentadas en el principio de legitimidad. El defensor del pueblo puntualizó que estará supervisando todas las instituciones encargadas de aplicar el decreto de emergencia y de esta manera vigilar que cumplan con las obligaciones que les corresponde. Con imágenes de Ángel Sevilla, Paula Cobos, Noticias.